En el alto se incautó más de 80 celulares de dudosa procedencia del mercado negro conocido como barrio chino en el alto. 15 personas fueron detenidas. En al menos 8 mochilas se encontraron más de 80 teléfonos celulares. Las personas que portaban esos objetos no mostraron ningún documento para demostrar de dónde o cómo los obtuvieron. Se ha prendido en flagrancia a 13 personas en circunstancias en las que ellos ofrecían la venta libre de celulares de dudosa procedencia. Entre los detenidos detectaron a dos menores. Ellos fueron derivados a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de esa urbe. Los menores ya están en la división de menores por la misma situación de su minoridad de edad. Sin embargo, se encontraban comercializando también celulares. Uno de los sospechosos fue sorprendido con pornografía. Decenas de discos le fueron incautados. Los agentes indagarán el origen de ese material. El solo hecho de portar la cantidad de CDs pornográficos ya se conlleva un ilícito. El operativo fue ejecutado por agentes de la División Propiedades de la Fuerza Anticrimen de Lourdes Alteña.